Entonces yo le di una orden al Instituto Nacional de Turismo para que proceda a través del sistema patria a entregarle a los trabajadores opciones para ir a Morrocoy, Mochima, Margarita, Los Roques, La Horchila, Canaima, La Gran Sabana, El Teleférico de Mérida, etcétera, etcétera. Delcy, échame el cuento ahí, rapidito. Sí, presidente, estos esquemas ya los revisamos también con la Central de los Trabajadores y Benetur. Todo el sistema de hoteles Benetur se va a incorporar a este circuito y son paquetes financiados directamente por el sistema patria, cinco meses sin interés, es decir, que van a ser cuotas muy, muy, muy cómodas y accesibles para que todos los trabajadores, a través de los ministerios respectivos, hagamos una planificación y se vayan de vacaciones coordinadamente. ¿Te dais cuenta? ¿Te dais cuenta? ¿Que paso a paso vamos a mejorar integralmente? ¿Que vamos pa' mejor? ¿Que vamos pa' más? ¿Te dais cuenta o no te dais cuenta? ¿Qué pasa? Tantas cosas. No es que soy, porque él dice, Nicolás, vos soy un vergatario. No, no soy un vergatario. Somos unos vergatarios y unas vergatarias. El pueblo de Venezuela es un pueblo vergatario que lo que va es pa'lante y nada ni nadie nos va a detener. Ni hoy, ni nunca, ni jamás.